¡Wipi! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde está mi pajarito? A mí me gusta bailar de medio lado, a mí me gusta bailar apretadito Apretadito se baila más bonito, que está mi pajarito, quiere bailar A mí me gusta bailar apretadito, a mí me gusta bailar de jalocito De jalocito se baila más bonito, que está mi pajarito, quiere bailar Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito 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 quiere bailar Cumbia, cumbia Y esto va para el amigo Brito Y mi pajarito A mí me gusta bailar de medio lado A mí me gusta bailar apretadito Apretadito se baila más bonito Que hasta mi pajarito quiere bailar A mí me gusta bailar de medio lado A mí me gusta bailar de jaladito De jaladito se baila más bonito Que hasta mi pajarito quiere bailar Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito quiere bailar Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito quiere bailar Gózalo, gózalo Con sabor a sonidero Gózalo, gózalo, gózalo Mi pajarito, mi pajarito, mi pajarito quiere bailar 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 ¿Y dónde está el pajarito? ¡Uepa! 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 El vicio de los hombres las mujeres Eso yo no lo puedo evitar El humo del cigarro me hace daño El vicio de ella a mí me hace más Un sabor De norte a sur De este a oeste ¡Uepa, uepa, uepa, uepa! El vicio de los hombres las mujeres Eso yo no lo puedo evitar El vicio del alcohol me hace daño El vicio de ella a mí me hace más Abuelita, soy tu nieto Tía, soy tu sobrino Mamá, soy Paquito ¡Uepa, uepa, uepa, uepa! ¡Uepa, uepa, uepa, uepa! El vicio de los hombres, las mujeres Eso yo no lo puedo evitar El humo y el alcohol me hacen daño El vicio de ella a mí me hace más Pásalo, pásalo Y se pone lula, hula Desde San Juan, Chambula Hula, pásalo Hula, pásalo Cuando yo estaba hablando Decían que era un morboso Era yo un mal hablado Que era yo un mentiroso Que estaba exagerando Con eso que yo decía No sé qué estaban pensando Yo hablaba de lo que comía Cuando me iba a comer a una taquería Tres de lengua, dos de maciza Tres de lengua, dos de maciza Tres de lengua, dos de maciza Y uno de longaniza Tres de lengua, dos de maciza Tres de lengua, dos de maciza Tres de lengua, dos de maciza Y uno de longaniza Cuando ya estaba hablando Decía que era un morboso Que era yo mal hablado Que era yo mentiroso Estaba exagerando Con eso que yo decía No sé qué estaban pensando Yo hablaba de lo que comía Cuando me iba a comer a una taquería Tres de lengua, dos de maciza Tres de lengua, dos de maciza Tres de lengua, dos de maciza Y uno de longaniza Tres de lengua, dos de maciza Tres de lengua, dos de maciza Tres de lengua, dos de maciza Y uno de longanizas Como a ella ¿Qué pasó Marisa? Echame uno de longanizas ¿Qué pasó Marisa? Y desde esta palapa hasta la otra palapa Tres de lenguas, dos de macizas Tres de lenguas, dos de macizas Tres de lenguas, dos de macizas Y uno de longanizas Tres de lenguas, dos de macizas Tres de lenguas, dos de macizas Tres de lenguas, dos de macizas Y uno de longanizas Tres de lenguas, dos de macizas Sonidero, sonidero Sabor, sabor Si hoy la vida me ha dado otro dolor Si yo te amaba con todo el corazón Me voy llorando, añorando el amor El que a mi vida llenaba de pasión Porque mi vida, mi Dios, dime por qué Porque la aleja, si era mi querer Me voy llorando, añorando el amor Que algún día contigo floreció Si hoy te encuentras llorando corazón Triste hoy la vida, nos paga con traición Triste hoy la vida, te paga con traición Olvida pronto y busca el amor Tres de lenguas, dos de macizas ¡Y cumbia! ¡Y el cumbia! ¡Y el cumbia! ¡Y el cumbia! Si hoy la vida me ha dado otro dolor Si yo te amaba con todo el corazón Me voy llorando, añorando el amor El que a mi vida llenaba de pasión Porque mi vida, mi Dios, dime por qué Porque te alejas, si era mi querer Me voy llorando, añorando el amor El que algún día contigo floreció ¡Y el cumbia! ¡Solidero, solidero! ¡Ay dime qué color me ha dado este dolor! ¡Y el cumbia! ¡Y el cumbia! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita mi chapeadita! ¡Y el cumbia! Es tu linda boca tan dulcecita Es la que me pones siempre a temblar Puso tus mejillas tan rosaditas Tan provocativas para besar En la mañanita siempre en ti pienso En la tardecita en tu mirar Con las nochecitas en el suspenso Que mi corazón hace temblar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes malibosa Tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes malibosa Tus alitas se te pueden desgarrar Gózalo, gózalo, pura cumbia solidera, que bonita, mi chapeadita Es tu linda boca tan dulcecita, es la que me pone siempre a temblar Piso tus mejillas tan rosaditas, tan provocativas para besar En la mañanita siempre te pienso, en la tardecita en tu mirar Por las nochecitas en el suspenso, en mi corazón hace temblar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Gózame cumbia, cumbia sabrosa Mamá soy tu hijo Échale papiringo Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas derrogar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas se te Butcher se hijo Chapeadita si te sientes mariposa, tus alitas Chapeadita si te pl傲ah, tus alitas se te puede desgarrar Chapeadita si te sientes mariposa, tu payada la salita money allas Chapeadita si te payada para tu IRA Y llegó la cumbia Más el curso Con el sabor para ti Abuelita, soy tu nieto Óyelo mamá Soy tu hijo Gózalo, 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 gózalo Y un saludo desde acá Hasta allá Gózalo sabroso Gózalo abuelita Esta cumbia sabrosita Y es guapa para todos los sonideros de esta noche Y las palmas arriba Las palmas arriba Que se ve el ambiente sabroso Gózalo, 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 gózalo Gózalo, 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 góz Goza, 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 goza Si con usted yo pudiera bailar algo tropical, pero no puedo Porque mis brazos cortitos están, no la puedo abarcar, como le haremos Y es que la música va a empezar, y suelto yo, bailar no quiero Aún la quiero abrazar, y sin mafixia feliz yo muero Quiero bailar, quiero sudar, apantallar, con la gorda yo quiero bailar Quiero bailar, quiero sudar, apantallar, con la gorda yo quiero bailar Goza mi cumbia, y este es para que lo goce, la gorda Quiero sentir a bailar usted, abrazando estoy, a una panadora A mi me gusta sentir el baile, meterme a la bola, como una bola Si tu le invitas una vez a bailar, te juro por Dios, grito la goza Ya no la quieres soltar, la situación se pone muy gorda Quiero bailar, quiero sudar, apantallar, con la gorda yo quiero bailar Quiero bailar, quiero sudar, apantallar, con la gorda yo quiero bailar Y donde esta la torta, se la comio la gorda, cumbia Quiero bailar, quiero sudar, apantallar, con la gorda yo quiero bailar Quiero bailar, quiero sudar, apantallar, con la gorda yo quiero bailar Su lidero, y donde esta la torta, se la comio la gorda, huepa ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Esta es la cumbia, mijo! Yo soy un niño a quien buscaba, mi madre santa que por mi lloraba Ella pensaba, me sucedió algo, y me besaba, me guía mi guarda Mucha alegría, lloraba mi madre, porque regreso a su corazón Tenga mi madre, un dinerito, hechos y caricias para nuestro amor Y aquí estaba ya, la fiesta de la cumbia Tentando el rumbo, bailando y tocando, ahora cambia el ritmo El ritmo me zumba, me dice el niño, el niño de la cumbia Yo soy un niño a quien buscaba, mi madre santa que por mi lloraba Ella pensaba, le subió algo, y me besaba, me guía mi guarda Y aquí estaba ya, la fiesta de la cumbia Cantando el rumbo, bailando y tocando, ahora cambia el ritmo Y aquí estaba ya, la fiesta de la cumbia Cantando el rumbo, bailando y tocando, ahora cambia el ritmo Y aquí estaba ya, la fiesta de la cumbia Y aquí estaba ya, la fiesta de la cumbia La fiesta baila, la fiesta de la cumbia Cantando el rumor, bailando y tocando Ahora que aprendí el ritmo de zumba Me dice el niño, el niño de la cumbia Estaba para toda mi cumbia, San Juanera ¡Echale pa' mí! ¡Aguantito soy un tielo! ¡Prué bien, pué bien, pué bien! Goza mi cumbia Y esto va Para todos los amantes del mundo ¡Echale pa' mí! 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 Entre cuatro paredes ajenos del mundo Entre besos y abrazos vivimos dichos Entre cuatro paredes se esconden ansiosos Dos amantes pendientes solo del reloj Entre cuatro paredes vivimos la vida Apurando la copa de un prohibido amor Solo cuatro paredes conocen la historia De dos locos amantes que somos tu y yo Entre cuatro paredes soltamos la rienda al amor que sentimos Entre cuatro paredes mi piel se confunde y se funde tu piel Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar A alguien que espera vernos llegar Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar A alguien que espera vernos llegar Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Entre cuatro paredes vivimos la vida Ha jurado la copa de un prohibido amor Solo cuatro paredes conocen la historia Entre los locos amantes que somos y yo Entre cuatro paredes soltamos la rienda al amor que sentimos Entre cuatro paredes mi piel se confunde y se funde en tu piel Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien que espera vernos llegar Somos dos amantes que se esconden porque no se puede más Somos dos amantes que se esconden para nunca lastimar Alguien que espera vernos llegar ¡Feldero! 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 Un día Solidera Sé que te mataste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una edad que es venenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fiel motivo de tu llanto Queriéndote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota que perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota que perdí Pero te amo Goza mi cumbia Sé que te mataste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una edad que es venenada Que hay una edad que es venenada Te amo Te amo Te amo Te amo Soy un idiota que perdí Pero te amo Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota que perdí Pero te amo No te amo No te amo No te amo Cuando llego yo a mi casa, traigo ganas de comer Cuando llego yo a mi casa, traigo ganas de comer Y le digo a mi morena, tráeme pronto de comer Y le digo a mi morena, tráeme pronto de comer Porque el hambre que yo traigo, no la puedo contener Quiero fríjoles, espola y un poco de macarrón Macarrón con queso, macarrón Cumbia, y para toda mi gente cumbiapera Escucha mi cumbia solidera Y quien quiere eso, macarrón con queso Cuando llego yo a mi casa, traigo ganas de comer Cuando llego yo a mi casa, traigo ganas de comer Y le digo a mi morena, tráeme pronto de comer Y le digo a mi morena, tráeme pronto de comer Porque el hambre que yo traigo, no la puedo contener Porque el hambre que yo traigo, no la puedo contener Quiero fríjoles, espola y un poco de macarrón Macarrón con queso, macarrón Y quien quiere eso, macarrón con queso Abuelita soy tu nieto Macarrón, macarrón, macarrón Macarrón Cumbia Cumbia Goza, 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 goza Epa Las mujeres, bonitas las mujeres Aunque a veces nos quieran fastidiar No lo dejo salir con los amigos Los amigos de eso ni hablar Y si sales te dicen donde vas Si te guardas te empiezan a marcar No las entiendo, mujeres no las entiendo Y no las amo, las tengo que aguantar Goza, 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 goza Fastidiar, no nos dejan salir con los amigos Y las amigas de eso ya ni hablar Y si sales te dicen donde vas Y si te guardas te empiezan a marcar No las entiendo, mujeres hay mujeres Pero las amo, las tengo que aguantar Goza, 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 goza ¡Epa! ¡Ay, mujeres tan bellas! Mujeres, mujeres, mujeres Mujeres, mi vicio son Mujeres, mujeres, mujeres Son mi perdición ¡Wepa, huepa, 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 huepa! ¡Ay, mujeres tan hermosas! ¡Tan primorosas! ¡Y otras tan odiosas! ¡Malayas y huagayas! ¡Ay, mujeres tan divinas! No quedó otro camino que adorarlas ¡Mujeres, mujeres tan hermosas! 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 Día con día en mi mente siempre estar Siento un vacío tan difícil de llenar ¿Qué puedo hacer para olvidar? ¿Qué puedo hacer si tú no estás? Día con día me desespero más y más Es imposible, se fue de la ciudad Nada me puede controlar, nada mi vida Si tú no estás Voy a pintar un corazón Para que sepas dónde estoy Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo Si un día piensas regresar Te esperaré con mi amor O sea, mi cumbia Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo Si un día piensas regresar Por ti mi amor voy a esperar Por ti mi amor voy a esperar O sea, mi cumbia Y este es para que lo goces Con sabor, sabor, sabor Como Como Goza, goza, goza Sabrosito Abuelita, soy tu nieto Y un saludo Y un saludo para toda mi gente Desde allá Hasta acá Desde acá Hasta allá Échale, taco Échale, taco Y más en la pista Que la pista No pellizca Y mira como goza Como mueve la cosa Sabón, sabón, sabón Sabón La pista palapa Hasta la otra palapa O sea, mi cumbia sonidera Sol, sol, sol Sol, sol, sol Gracias por ver el video.